Asteroides, un reciente informe de la NASA advirtió que se acercan tres asteroides a la Tierra. Diga conmigo meteoritos. Asteroides. Dios mismo va a empezar a apedrear a los enemigos de Israel. Y el Señor me dijo que este año que entra, 2022, van a empezar a haber eventos ya similares. Dios, escúcheme, para muchos esto puede ser fábula, cuento, pero le voy a decir para los entendidos de poder, el día conmigo es fiesta y gozo y preparación. ¿Saben por qué? Porque pronto viene el Rey. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Viene Jesús. En partes del mundo vamos a empezar a ver piedras caer del cielo. Haga así. Van, van. Escúcheme, este 2022 muchas cosas van a empezar a suceder en el planeta. Y Dios me mostraba eso en revelación, este jueves. ¡Gracias!